Vuelve a la vida el servicio de la comunidad, sé que me están apoyando y les agradezco. El día sábado extravié mi cartera. ¡Ay, mi amor! Realmente la cartera no me interesa, no me interesa tampoco la parte de dinero que no era mucho. Me interesan mis tarjetas, entonces todo lo que es precisamente la de, bueno, obviamente la del banco, por supuesto la del INE, y todo lo que trae conlleva. Así que si hay alguna persona que haya visto una cartera color negro con mis datos, con mi credencial, no sea malito. Marque, por favor, lo voy a decir al 2291-26-2255, 2291-26-2255, o que deje sin ningún problema las tarjetas ahí en las instalaciones de Telever. En verdad, si me marcan y es real lo que me están diciendo, la información, serán remunerados. Muchísimas gracias. Eso bien, Jaime. Ya no quiero hacer ni ir tampoco a tramitar las tarjetas.